Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para toda mi gente de Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Nuevamente estamos en este espectacular barrio de San Francisco, el barrio más importante en Santander, iría que en Colombia, donde se crean absolutamente, donde está todo lo que es almacenes de marroquinería, todo lo que es zapatos, absolutamente de todo encontramos aquí en el barrio de San Francisco. Y estamos nuevamente visitando a nuestros microempresarios, pero hoy venimos a nada menos y nada más que en el corazón, diría yo, del diseño, de la elaboración. Hoy estamos acá en el Soctic Angel, que nos va a acompañar hoy nuestro gran amigo Juan Sebastián. Juan Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Buenas tardes, John. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo, Juan Sebastián? Excelente. Bueno, Juan Sebastián, estamos en este momento en Impulso Empresarial, un programa pues hecho para todos los microempresarios y empresarios como usted, que están, como dice ella, saliendo adelante. Y hablemos un poquito sobre la empresa, hermano. ¿Cuántos años lleva la empresa o cómo fue la creación? Porque estamos prácticamente, diría yo, en el sitio donde nace el calzado, ¿no? Sí, así es. Bueno, Exotic Angels nació hace más o menos un año y seis meses. Inició con algo totalmente diferente que fue fabricación de zapatos deportivos, pero conocimos lo que son las fibras naturales, los yutes, y nos enamoramos de esta rama del calzado y nos decidimos por fabricar calzado con fibras naturales y yutes. Bueno, es difícil como para la gente que nos está observando porque de aquí, como dice ustedes, crean, todo, elaboran, diseñan o hay personas que los pueden llamar a ustedes y decirles, vean, ¿sabes qué? Necesito que me hagan un diseño de esto y esto y esto. Claro, eso sucede todo el tiempo. Nosotros lanzamos nuestra colección con nuestros diseños, pero ya el cariño y la confianza, la credibilidad en la empresa de nuestros clientes, ellos también tienen sus propias ideas, no las comunican y nosotros lo que hacemos es plasmar esas ideas en el calzado con los conocimientos que ya tenemos para poder realizar ese tipo de ideas de nuestros clientes. O sea, aquí es donde ustedes prácticamente hacen el diseño, ustedes crean, obviamente como dicen, elaboran y aquí envían todo a nivel nacional o local también, ¿no? Exacto, sí, de aquí nace todo, de aquí se ensambla todo desde las suelas, desde las capelladas, las plantillas, todo empieza desde cero acá hasta terminar el producto final y llegar hasta los almacenes donde ya se distribuye hacia las personas. Y también nosotros mediante la página en Instagram, pues también vendemos al detalle. Bueno, la pregunta, ¿cómo ha sentido usted el respaldo de la Cámara de Comercio con estos programas? Juan, ¿se han sentido respaldados? ¿Cómo se sienten? No, muy bien. La verdad nadie se acerca a decirle a uno, a darle consejos, y pues la Cámara pues llegó a nosotros a tocar la puerta y a decirnos que si estábamos interesados en los programas donde íbamos a aprender, donde no solamente era un ratico y ya, sino que es un acompañamiento de la mano a lo largo del tiempo y pues excelente porque los conocimientos que nosotros tenemos como nivel comercial y todo ese sector pues son más bien bajos, entonces con todas estas iniciativas lo que vamos a hacer es nutrir toda esa área comercial de comunicación, de ventas y pues excelente. Y lo más importante que ustedes están ubicados en un programa que es Más Ideas, Más Empresas, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues, no, aprovechar al máximo todos los conocimientos que podamos absorber que la Cámara nos brinde y nada, pues seguir siempre hacia adelante. Bueno, yo ya, vamos aquí ya con nuestra Cámara, nuestra, mi querida Angélica, vamos a empezar a mirar qué estamos haciendo, qué están elaborando. Bueno, que tenemos aquí, vea, tenemos acá nuestro, nuestro jefe de seguridad y, bueno, ¿qué está haciendo aquí? Esta área cumplimos con la guarnición, lo que es costura y armado de talones, capelladas, todo lo que es el ensamble de la parte de la capellada del calzado. En estos momentos aquí se están cosiendo unos talones para una sandalia espadrila que va con los talones en fibra naturales que son yutes y en esta parte de acá, pues, ya se realiza toda esa área de armado y costura. Perfecto. Y aquí nos ubicamos, veo acá al caballero, en esto, ¿qué se está ya labrando? ¿Esta como que es el PEA? Este ya es el área donde el zapato sale terminado de producción, ya pasó por la soladura que es montar las capelladas en las plantillas y aquí es donde se ensamblan las suelas con dos cortes y es donde el zapato queda terminado, ya solo falta que pase por el área de limpiado y empacado. ¿Qué es esta parte de esta área? Vean, no necesitamos tampoco un espacio tan grande, un espacio pequeño, muy acogedor y un espacio donde ya se puede dividir todo el área de trabajo, ¿no? Exacto, sí, aunque arriba, pues, está todo el área operativa de soladura, forrado de suelas, corte. En la parte de arriba tenemos todo esto, aquí ya es el área de empacado y decorado. Aquí, pues, en estos momentos estamos decorando algunas de las capelladas de unos estilos. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo. Y este es el área donde ya se decora y se empaca y de aquí ya es donde se despacha ya a su destino. Bueno, hombre, qué bien, la verdad que nos sentimos porque queríamos, sí, estamos en San Francisco y la mayoría son almacenes o microempresarios donde tienen sus zapatos, tienen almacenes, pero queríamos tocar este tipo de empresas que es, como diría yo, el corazón del zapato. Aquí donde se diseña, aquí donde se elabora, aquí donde mi amigo Juan y su grupo de trabajadores también empiezan a analizar qué diseños hacemos, qué elaboramos y también mucha gente que querrá que le diseñen también unos zapatos para llevarlos o enviarlos a diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Claro, sí, aquí el que llegue con una buena idea y que quiera unos zapatos con su idea, pues aquí con mucho gusto se le pueden realizar. Bueno, Juan, invíteme a la gente en este momento en el programa, estamos de lunes a viernes 4 en punto de la tarde a través de Facebook de la Cámara de Comercio, invítemelo, o sea, que se vinculen a este tipo de programas, que no les dé miedo, que se vinculen. No, claro, todos invitadísimos a que se vinculen, a aprender lo más importante, todo conocimiento que nos brinden y que le podamos sacar provecho, hay que absorberlo, hay que aprovecharlo y todos invitadísimos. Bueno, ¿alguna página donde te puedan localizar? ¿En qué página? Pues obviamente páginas que tú puedas darles a la gente que hasta ahora te está viendo. Estamos en Instagram como arrobaexoticangels.vga y por líneas de WhatsApp de atención al 316-367-9315, ahí pueden escribirnos y pues todo lo que vean en el catálogo que está en Instagram, pueden preguntarnos por ahí y acordamos la venta y se les despacha a cualquier lugar de Colombia. ¿Vale la pena estar en este tipo de programas de la Cámara de Comercio? Claro que sí, vale la pena porque es lo que siempre he dicho, absorber conocimiento, todo lo que nos puedan enseñar, todo lo que podamos, cada día aprendemos y aprendemos y aprendemos más. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por apoyar a los microempresarios y pues que de la mano todos crezcamos. Así es, ya vieron ustedes Juan, un empresario más de aquí de la Cámara de Comercio también que está vinculada con nosotros y ya saben, estamos visitando los diferentes microempresarios de este sector de Nueva Mena y Nueva Esca, San Francisco. Así que no se vayan a perder, tranquilitos quédense ahí porque vamos a visitar a otro empresario más, ya saben, Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy bien, continuamos nuevamente en otro de los puntos, estamos especialmente aquí en San Francisco y hoy nos ubicamos acá en Micro Market El Rey, también este microempresario que está vinculado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con estos programas que le tiene para todos ustedes. Estamos hoy acá acompañados en esta tarde también maravillosa nuevamente en este programa, en este espacio y aquí, como saben ustedes, la Cámara de Comercio y todos estos microempresarios le tiene la entrada a cualquier empresa, a cualquier microempresario. Doña Aura, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, Doña Aura? Excelente, gracias a Dios. Bueno, bienvenida a Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio, Doña Aura, y comentémosle un poquito qué es Micro Market. Micro Market El Rey es un micromercado, pues la verdad, muy completo, diría yo, ya que contamos con toda la canasta familiar y pues tratamos de tener de todo un poquito para todos nuestros clientes. ¿Hace cuánto fue creado Micro Market? ¿Dónde están ubicados? No, la verdad lo creamos desde cero, hace cuatro años y medio. La idea pues es de mi esposo, entonces nos independizamos totalmente y organizamos todo desde cero. Ustedes, me imagino que cada uno tenía, Don Reynaldo, sus señores esposas tenían ustedes, antiguamente trabajaban ustedes, me imagino que aparte. Sí, claro. Y crearon ustedes, dijeron, bueno, vamos a ubicarnos, vamos a ser nuestro propio jefe, vamos a crear una empresa y lo hicieron. Claro, claro que sí, esa fue la idea. Anteriormente trabajábamos en la parte comercial, ambos somos de la parte comercial y no, pues siempre tuvimos la idea de montar nuestro propio negocio para ser muy independientes y no, la verdad siempre nos gustó este tema de los supermercados, micromercados, ¿no? Por ahora vamos con micromercados, más adelante de pronto vamos a un supermercado. Bueno, y lo más importante, cuando la Cámara de Comercio empezó a crear este tipo de programas, este tipo de respaldos, ¿cómo se han sentido? Excelente, la Cámara de Comercio tiene un gran respaldo con todos los empresarios y pues el hecho de uno inscribirse en la Cámara de Comercio es un soporte totalmente grande y pues tratamos de tener todos los programas y estar revisando, estar al día con todo. Y lo más importante es el apoyo, el apoyo que ustedes sienten, totalmente el apoyo de la Cámara de Comercio y de sus programas que son completamente gratis, ¿no? Para que ustedes puedan de verdad fortalecerse más y más. Claro que sí, eso es un gran apoyo de la Cámara de Comercio que todo el tiempo está capacitando a los empresarios, microempresarios, proyectos, de todo y pues la idea es aprovecharlos. ¿Tú qué le dirías a esas personas, a esos microempresarios que también, como usted lo hicieron, ¿qué le quieres decir? Sobre todo que creen empresas, que se unan, ¿qué le dirías a ellos? Sí, totalmente. Esto es muy bueno estar uno creando las empresas ya que uno puede, primero que todo, ser independiente y pues darle un buen servicio a los clientes, ¿no? O sea, a las personas del día a día que necesitan de estos puntos porque muchas veces es muy difícil estar cerca de un supermercado, un micromercado. Bueno, y hablemos un poquito porque yo veo que usted tiene absolutamente de todo acá, ¿no? Tiene de todo, o sea, aquí yo no necesito ir a ningún centro comercial o a ningún supermercado, market grande, sino, vea, aquí encuentro de todo, ¿no? Sí, totalmente. Venimos, vemos todo lo básico de la canasta, prácticamente todo lo de la canasta familiar y todo el tiempo estamos dándole gusto al cliente, todo lo que el cliente necesite, si no lo tenemos, lo conseguimos. La idea es darle ese servicio al cliente. Me decían por ahí algo, doña Aura, que don Reynaldo consiente mucho a los clientes, ¿sí es cierto? Totalmente, sí, señor. Tenemos unos muy buenos precios, todo el tiempo tenemos lo que es la fruta, la verdura, todo es muy fresquito, todo el tiempo vamos, pues, vamos martes, jueves y sábado, que son los días fuertes de mercado, para que todo esté fresco. Y, pues, cuando hay ofertas o algo así, que se puede con los clientes, con gusto. O sea, ¿vale la pena soñar y que esos sueños se hagan realidad cuando uno crea empresa? Claro que sí, totalmente, se cumplen los sueños, porque eso es un gran soporte de nosotros como personas, que todo el tiempo tenemos nuestros sueños para cumplir y, no, esto es una gran empresa, o sea, la verdad no lo podemos ver como una tiendita o que mucho así, no, 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 eso es una empresa y si uno es organizado, todo el tiempo estamos progresando. Ya saben, la invitación de lunes a viernes, cuatro en punto de la tarde, ¿no? Cuatro en punto de la tarde, a través de Facebook, en Facebook, podemos Facebook Cámara de Comercio Bucaramanga, arroba CC Bucaramanga, ahí podrán sintonizarnos y vernos todos los días. Excelente. Bueno, la invitación nuevamente, invíteme a toda esa gente para que vengan, disfruten, hagan sus compras también acá en Micromato. Claro que sí, a todas las personas que nos están viendo y que vivan acá en el sector, donde necesiten que les llevemos el producto, con mucho gusto los estamos atendiendo y el mejor el servicio. Bueno, lo que sí quiero es, ¿tienen alguna página para también la gente poder localizarlos o algún teléfono, como dicen, se hacen sus domicilios, a dónde se pueden comunicar, la dirección, dónde están ubicados? Sí, estamos en Facebook y lo otro, manejamos los clientes todo por WhatsApp, tenemos el número telefónico, que es el 318-874-3792 y ahí con mucho gusto todo el tiempo estamos conectados. Perfecto, así es. Bueno, muchísimas gracias, doña Obra, y nuevamente, invíteme a la gente a que sigan conectados con Impulso Empresarial. Claro que sí, todo el tiempo tenemos que estar conectados para estar enterados y ver que hay muchos micromercados cerca de su casa, que los podemos atender. Y sobre todo, el apoyo a estos microempresarios, hay que apoyarlos fuertemente. Así que ya lo vieron ustedes, señores, nuevamente, vamos a visitar otro cliente más, aquí en Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ok, muchas gracias. Nuevamente, nos encontramos en otro punto aquí en San Francisco, otro empresario más, en Camila Oviedo, una empresa pujante, una empresa grande también del calzado, señores, aquí en la ciudad bonita de Bucaramanga, especialmente en San Francisco, y con su programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Don Germán Oviedo, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo me le ha ido? Estamos en el programa Impulso Empresarial. Muy bien, gracias a Dios, muy contentos de que ustedes nos estén visitando, que nos estén apoyando para dar a conocer los beneficios y los privilegios que tiene el ser afiliado a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, don Germán, hablemos un poquito sobre el nacimiento de esta gran empresa. Bueno, nuestra hermosa empresa, llegamos a la ciudad de Bucaramanga en 1999 a establecernos como productores y comercializadores de calzado para dama. En ese entonces, en el 99, nuestra razón social era calzado bardot, pero se inició con una línea económica en sintético. Luego, a los cinco años, decidimos pasarnos a hacer zapato en cuero, pero lo forrábamos en sintético. En ese entonces, pasamos a llamarnos calzado fucsia. Después de ese periodo, eso lo hicimos en la calle 19. Luego nos pasamos aquí a la carrera 22-2017, que ahí ya le colocamos el nombre de calzado Camila Oviedo, y el que es actual y el que ya tiene más reconocimiento y más nombre. Estamos ubicados en la carrera 22-2017. Luego, ahorita, durante la pandemia, tuvimos la fortuna de podernos pasar a la esquina, a la carrera 22-2005, en la misma cuadra, pero a unos pasos en el local esquinero, carrera 22-2005. Pero le cuento que la esquina, una de las esquinas más reconocidas, y aquí está su empresa y es espectacular. Sí, reitero, gracias a Dios se nos dio esa oportunidad, y ha servido para permitir estar activos de mucha gente que no nos conocía, siendo que ya llevamos tantos años acá en el sector. Ahorita, gracias a estar aquí en la esquina de la carrera 22 con calle 20, muchas, muchas más clientes la hemos captado, independiente de la situación que hay a nivel nacional y global, ha servido que nos conozca más gente, y sostenernos activos y cautivar aún más clientes. Bueno, ¿y cómo ha sido ese respaldo con la Cámara de Comercios, con sus programas, con todos los programas que tiene el CDE? ¿Cómo ha sido ese respaldo hacia usted como empresario? Excelente, excelente, porque como nombré, desde el 99 hemos estado con cada una de las razones sociales que hemos tenido anteriormente, afiliados a la Cámara de Comercio y renovando puntual para estar activos y obtener los beneficios. Hemos tenido muchas capacitaciones, no solamente las he recibido yo, sino también mis hijos, por lo que la empresa es familiar. Bueno, y aparte de eso, bueno, vemos un poquito todo lo que es el calzado. Usted me contaba que un calzado espectacular tiene línea también deportiva, que no se habían iniciado ustedes, y ahora veo que una línea deportiva, ¿no? Sí, tenemos el zapato desde bajito, desde plano, en cuero, forrado en cuero, hasta altura 6,5, 7,5, 8,5, hasta 15,5. Tenemos una línea muy especial que es los accesorios, porque normalmente las damas llegaban buscando, ay, qué bueno, los zapatos, que el cinturón, que el bolso, tenemos el zapato, cinturón, bolso, y le agregamos hace un año la línea de accesorios, que es el complemento para tener ellas, su implemento completo, su traje completo. Vamos a cerquernos un poquito aquí con la cámara, por favor, para que veamos también, porque ustedes tienen todo el conjunto, como dice don Germán, el conjunto completo, sus zapatos, todo lo que son los bolsos, y también faltaba, si no se me la visitería, como dicen, estos implementos para las damas, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso ha sido otro de los plus, porque les agrada que en un solo sitio, y con un respaldo, como es Camila Oviedo, encontrar los accesorios, la marroquinería, los cinturones, y el principal agregado que tenemos, y que ha sido uno de los referentes, y el éxito de nuestra empresa familiar, es el servicio personalizado. Tenemos un eslogan que es Camila Oviedo, a tu manera, y él a tu manera quiere decir que se le hace al gusto, y se le desarrolla al gusto de cada una de las personas, para que cada uno de los que nos ven y nos escuchan, sepan que tenemos ese excelente servicio. Crecimiento, familia, pero tenía que faltar un plus más el apoyo de las empresas, el apoyo de los amigos, y bueno, el apoyo de la Cámara de Comercio ha sido muy, muy bueno y muy positivo para usted como empresario. Efectivamente, ha sido demasiado positivo, porque una de las cosas que nos abrió más la visión, y con cifras reales y capacitaciones en diferentes líneas, fue el programa de Más Ideas, Más Empresas, que requiere de parte de nosotros, los empresarios, dedicación, disposición, disciplina, porque sin ello no se consigue. La Cámara de Comercio quiere lo mejor para nosotros, pero necesitamos sacar el tiempo de nosotros y capacitarnos. Qué bueno, don Germán, la verdad que me complace de verdad que usted también esté en ese programa, Impulso Empresarial, un gran empresario, hecho a base con su familia, y lo más importante, bueno, para este mes, ¿qué promociones tenemos para que se pongan pilas las damas? Y todos los caballeros también, que vengan a acompañar a sus damas para hacerles sus compras. Excelente, excelente, porque los sábados y domingos, cada fin de semana, tenemos el 15% real en nuestra tienda, en cualquiera de nuestros productos. Y el sábado 29 y domingo 30, para rematar y cerrar con broche de oro el mes de las madres, tenemos un descuento más amplio, el 20%. Oye, esto está muy bueno, así que ya lo saben, ustedes que ya saben, están conectaditos con el programa Impulso Empresarial, que les digo, don Germán, lunes a viernes, cuatro en punto de la tarde, podrán ver usted a todos los microempresarios a través de, ojo, arroba cc Bucaramanga, a través de Facebook, Cámara de Comercio Bucaramanga, ahí van a ver ustedes como don Germán a todos los empresarios de esta zona, de este sector de aquí de San Francisco. Don Germán, ¿alguna página donde puedan de verdad las personas también poderlo localizar, buscar? Sí, nosotros en Instagram estamos como arroba camila, camila obiedo atm, y también entonces nos pueden encontrar como en la página que se encuentra en Facebook y en Instagram. Ah, bueno. Y en el WhatsApp, en el 315-613-7946, las inquietudes que tengan, de que les asesoremos, con mucho gusto, se les comparte imágenes, se les asesora, para cuando ya vengan a la tienda, ya vienen listos a definir, bueno, ahora sí hágame mi orden de trabajo, mi pedido que los quiero es personalizados, en esta altura y en estas características. Así es, estos son los grandes microempresarios, ese es el apoyo que le tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a todos los empresarios de Santander, a todos los empresarios de esta región, y la verdad que usted, amigo empresario que está ahí, que quiere también ser uno más de esos empresarios, que quiere conocer todos estos programas, como lo dijo Don Germán, ya lo saben, vínculese para la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Don Germán, muchísimas gracias, y nuevamente invíteme a la gente a que, hombre, no le dé miedo que tengan ese apoyo de la Cámara de Comercio para que se sientan respaldados. Bueno, los invito a cada uno de los colegas, vecinos, empresarios, microempresarios, a que se acerquen, a que se dejen asesorar por la Cámara de Comercio, que es una garantía inmensísima, no les dé miedo, porque el valor que uno va a pagar por estar afiliado es muy pequeño, es proporcional a los activos que yo declare, entonces, si estoy iniciando, pues inicio con unos activos pequeños y a medida que voy creciendo los voy ampliando, entonces lo que voy a pagar es muy pequeño y los beneficios que voy a recibir por tan poquita inversión son inmensos, inmensos, porque cada vez que se nos ha ofrecido una asesoría en las diferentes líneas y en las diferentes inquietudes o retos que se nos presentan en la comercialización o en la legalización de nuestras ventas, siempre hemos tenido el respaldo de la Cámara de Comercio. Muy claro, señores, ahí está Don Germán Oviedo, muy bien, muchas gracias por su presencia en este programa Impulso Empresarial, ya lo saben, vamos a visitar más y más empresarios que están aquí en este programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Nuevamente, otro punto más en este sector de San Francisco estamos, oiga, esto es importante con todos estos microempresarios, estamos en Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y hoy tenemos a otra empresaria, ella es Isabel Henao, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Esa es la idea, estamos en Gabal Boutique, así que estamos en esta parte porque el sector no es calzado, todo en el marroquinería, aquí también tenemos todo lo que es la parte para las damas, todo lo que es diseño y moda, ¿no? Claro que sí. ¿Puedo ver un poquito de Gabal? Cuéntame, ¿cuánto? Vale, claro que sí, mira, Gabal Boutique nació en el 2019, estamos desde octubre, acá en el sector de San Francisco, como bien los dicen, no solamente es calzado, sabemos que es conocido como la vitrina internacional del calzado, pero pues también encontramos muchas cosas más, entre eso, la ropa, ¿sí? Nació de una idea de negocio de hace un tiempo atrás y pues gracias al SENA y a la carrera que pues se pudo estudiar allá, un técnico en mercado y ventas, nació la unidad productiva y pues acá estamos, ¿sí? De la mano de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía y pues del SENA también, ¿no? ¿Cómo fue ese crecimiento tuyo como empresaria de la moda? ¿Esos diseños son creados por ti? ¿Tienes personas que están más allegadas también a ti? ¿Cómo fue eso? Bueno, inicialmente la idea del negocio en el SENA fue crear, crear diseños y exclusividad, realmente era lo que queríamos manejar en el proyecto, era exclusividad a un muy buen precio, ¿sí? Iniciando, pues empezamos a manejar diferentes marcas, pero todo es colombiano, toda la ropa es colombiana, Medellín, Bogotá y lógicamente acá de Bucaramanga. Poco a poco fuimos creciendo en el diseño y nosotros mismos pues estamos sacando nuestras líneas, líneas exclusivas y pues hemos ido mejorando un poco de acuerdo a la necesidad del cliente, realmente nuestras clientas mostraban muchas, muchos vacíos que había, ¿sí? como tal, entonces hemos estado tratando de, como de suplir esas necesidades, ¿sí? Que básicamente fue lo más primordial de lo que hemos visto, pues es que hay muchas mujeres pequeñas de talla delgada que llegan a buscar de pronto algo lindo, de moda, que esté esto y la talla más pequeña es esa y no les queda buena, ¿sí? Lo mismo con las tallas grandes, entonces llegaban mucho las mujeres como que, ay, tan bonita, pero solo hacen ropa para delgadas o nunca nos tienen presente o por qué no nos podemos vestir de moda si nosotros también queremos usar los diseños y lo que está de moda, los colores que están de moda y no es tan fácil encontrar, ¿sí? Entonces, a raíz de todo esto, poco a poco fuimos cambiando, o sea, cambiando un poco, ¿no? a esa necesidad. Ustedes necesitaban alguna ayuda, ¿cierto? Una ayuda especial y esa ayuda especial llegó con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Sí, ¿cómo se han sentido respaldadas ustedes como empresa, como, pues, como Boutique, ¿cómo se ha sentido fortalecidas y respaldadas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga con todos los programas que tienen? Bueno, sí, muy importante, muy importante trabajar de la mano de la Cámara de Comercio, tienen muchos programas, muchas capacitaciones, muchas de ellas gratuitas, entonces, nada, aconsejarles a todos los empresarios y a los que están empezando también de que es importante trabajar de la mano de las demás personas para poder crecer y salir adelante. ¿Y salud? Sí. ¿Hay más ideas, más empresas? Más ideas, más empresas, sí, señor, estamos con más ideas y más empresas de la Cámara de Comercio, trabajando de la mano, hay mucha gente que nos apoya, que está al pendiente de todas las necesidades o de pronto de todas las preguntas que podamos tener y todas las asesorías son gratuitas en la mayoría y nada, muy bien, contenta con todo. ¿Qué le dices a todos esos microempresarios, a todas esas empresarias también del diseño, de la moda que están ahí y que todavía les da como ese temorcito? ¿Qué le dices a ellos? No, esto, que lo hagan, que definitivamente persigan sus sueños y que no lo hagan solos, que podemos trabajar en equipo y trabajando en equipo con las entidades que nos apoyan es mucho más fácil. Bueno, pero vamos a ver qué diseños tenemos así especiales porque yo sé que más de una mami querrá venir, querrá venir también aquí a hacer sus compras, querrá ver estas modas tan espectaculares, ¿te parece? Vale, claro que sí. Bueno, les mostraba de pronto acá este diseño, este diseño que es de nosotros, permítame, voy a mostrarte. ¿Sí? Todos estamos en vivo, no te preocupes. Entonces, a esto me refería en cuanto a los tallajes, acá vamos a encontrar desde una talla XS hasta una doble XL y en muchos diseños, ¿sí? y adicional a esto pues son prendas exclusivas, ¿qué quiero decir con exclusivas? Que no fabricamos por cantidades, o sea, nosotros esta blusa no hacemos ni 20, ni 30, ni 100, ni 200, ¿sí? Son diseños que se sacan una curva, 5 máximo 6 unidades de cada diseño por cada estampado, ¿sí? Y pues semanalmente van saliendo diseños diferentes y con los mismos tallajes. Oiga, me parece muy bueno, interesante porque bueno, así, ya no va a ver usted tanto, ah, que es que mire, que fulanita, no, son exclusivos y por eso tienen que aprovechar venir aquí a la boutique, para que consigan esos diseños muy bonitos. Y lo mejor es los precios, no somos como un, como puede cobrar un diseñador, somos más, mucho más ataquibles y pues nada, invitarlos a que vengan y conozcan y que nos sigan también en redes, que la verdad, esto... ¿Cómo las redes para que te puedan ubicar? Claro que sí, en Facebook, arroba Gabal Boutique, en Instagram, Gabal, guion de piso boutique, y en nuestro WhatsApp, que es el 350-399-7914. ¿Y la dirección para que puedan acercarse acá, acercarse acá? Claro que sí, calle 19, número 2158, como les dije al principio, en el sector de San Francisco. Bueno, tenemos también aparte que tenemos estas blusas, también yo veo que también ustedes tienen ahí pantalones para damas, tenemos también jeans. Jeans, pantalón, vestido, blusitas, conjuntos, pues variedad. Sí, y pues lo mejor, exclusivo, no manejamos cantidades. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque eres una microempresaria más aquí de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, especialmente con esos programas que le tienen para todos ustedes, y bueno, nuevamente, extenderte la invitación para que le digas a esos empresarios, no les dé miedo, salgan adelante, como dice, con la ayuda y todo, ¿no? Claro que sí, sigan adelante que se puede, yo pude, muchos hemos podido, y de la ayuda de la Cámara de Comercio, del SENA, de la Alcaldía, todas estas ayudas son muy buenas y podemos aprovecharlas y realmente funcionan. Y la invitación de lunes a viernes, ¿no? La invitación de lunes a viernes cuatro en punto de la tarde por Facebook Live de la Cámara de Comercio Bucaramanga, arroba ccbucaramanga, ahí se conectan y pueden ver este programa. Este programa, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por darnos este espacio y nada, todos los empresarios adelante. Y que se peguen al programa de la Cámara de Comercio que no es de miedo, ¿no? No es de miedo, nada. Así es, bueno, como viene otra empresaria más, otra empresaria que verdaderamente salió, dijo, yo quiero estar también, quiero que mis productos sean reconocidos, quiero que las prendas mías sean muy conocidas, así que bueno, ya saben, esto es Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy bien, llegamos a la parte final donde este emblemático irían por ahí, como esta escultura, estamos, ya se dan cuenta que estamos en San Francisco, uno de los puntos empresariales del calzado, marroquinería y de muchas cosas que podrán encontrar ustedes aquí en este barrio San Francisco. Con esto nos despedimos, señores, recuerden, invitándolos como siempre, Impulso Empresarial, su programa Impulso Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lunes a viernes, cuatro en punto de la tarde, a través de Facebook, de la Cámara de Comercio Bucaramanga, arroa CC Bucaramanga. Queremos también, queremos agradecerle a CDE, Centro de Desarrollo Empresarial, también donde tiene todos sus programas para todos esos microempresarios, así que la invitación, señores, lunes a viernes, cuatro en punto de la tarde, para que sigamos conociendo un poquito más acerca de estos microempresarios que poco a poco se van fortaleciendo con este programa que se llama Impulso Empresarial. Una feliz tarde y nuevamente nos encontraremos en otro punto más.